Hola que tal estas, hoy vengo con un vídeo que realmente te va a interesar muchísimo porque te voy a enseñar como puedes ganar dinero cuando el mercado de las criptomonedas está bajando y se está desangrando cuando mucha gente está perdiendo dinero hay unos pocos que están ganándolo y otros muchos que están perdiendo aún más hoy te voy a enseñar como puedes ganar mucho más dinero sin tener tanto dinero gracias al apalancamiento este vídeo implica un gran nivel de riesgo y antes que nada te quiero decir que esto no es un consejo de inversión yo te voy a mostrar algo que personalmente he usado para poder generar más beneficios pero que también contiene un alto riesgo aún así creo que es muy interesante que lo puedas ver porque puedes estar generando dinero sin tener el dinero que vas a invertir ahora vamos a ver como es que funciona este tema así que vamos a ello primero que todo tenemos que saber que son los futuros y de donde proceden porque los futuros en criptomonedas es una cosa que han sido derivadas de los futuros en el mercado de valores cuando estamos hablando de un mercado de futuros estamos hablando de un contrato que compromete a comprar o a vender en un futuro según lo estipulado en el contrato y eso es algo muy interesante porque en el mercado de las criptomonedas esto se ha adaptado para que tú puedas ganar mucho más dinero ya sea gracias a las subidas o gracias a las bajadas para que podamos entender cómo funcionan los futuros en los mercados tradicionales te voy a poner un simple ejemplo para que se pueda entender de forma sencilla tú imagínate que yo quiero comprar 10.000 toneladas de arroz cada tonelada a mí me cuesta 200 euros y yo lo quiero comprar el 25 de febrero de 2022 ahora yo hago un contrato diciendo que el 25 de febrero de 2023 es decir dentro de un año yo voy a tener disponible y se va a vencer ese futuro, ese contrato entonces yo voy a tener disponible el arroz y voy a tener disponible pues todo lo que yo acabo de comprar aquí estaríamos ante dos posibles situaciones dentro de un año cuando yo ya tenga disponible el arroz la primera es que haya subido la demanda haya bajado la producción y haya subido el valor también del arroz que yo compré con lo cual imagínate que yo lo compré a 200 euros y ahora están 300 euros debido a que ha subido la demanda y ha bajado la producción ahora también estaríamos ante una segunda situación y es que en este vencimiento del contrato de futuros podría haber bajado la demanda y hubiese subido mucho la producción del arroz con lo cual hubiese bajado el valor de la tonelada y en vez de 200 euros valdría 100 euros entonces aquí lo que estamos viendo es el mercado de futuros en el mercado tradicional y es como funcionaría ok, se me vence el contrato tengo disponible el arroz pero ahora que lo puedo usar pues o los precios están más altos o los precios están más bajos ahora vamos a ver como aplica esto al mercado de las criptomonedas y como tú puedes ganar dinero con las subidas o con las bajadas sin tener que tener mucho dinero en tu posesión vamos a ir con la plataforma que más ha utilizado sobre todo para futuros aquí estamos con Binance aquí lo puedes ver Binance Futures y aquí tú puedes ver directamente la gráfica de Bitcoin pues con cada vela que es un día es decir, cada velita de estas representa un día entero entonces ahora voy a poner que cada velita de estas represente una semana aquí podemos ver la evolución de Bitcoin en las últimas semanas podemos ver que el 9 de marzo en plena pandemia de 2020 tocaba los 3.600 dólares como precio más bajo y podemos ver como tocaba los 69.000 dólares como precio más alto el 8 de noviembre del año pasado 2021 ahora mismo están 37.000 dólares como puedes ver Bitcoin tiene una gran volatilidad y aquí vamos a ver cómo es que nosotros podemos estar ganando dinero con los futuros esto tiene un alto riesgo porque estaremos usando apalancamiento y eso lo que significa es que estaremos usando dinero que no tenemos nosotros como si lo tuviésemos eso como funciona es muy simple aquí tenemos distintas opciones primeramente vemos el libro de órdenes que podemos ver las compras y las ventas que están habiendo en vivo como puedes ver las cantidades puedes ver todo en vivo lo que está sucediendo en el mercado en Bitcoin contra USDT que es una réplica del dólar pero en criptomoneda y vamos a ver la opción de cruzado esto no es muy importante pero bueno aquí te explica un poco la parte de cruzado y aislado y las diferencias que tienen yo siempre estoy usando cruzado ahora para mi lo más importante que tienes que saber en este vídeo es el apalancamiento tú tienes distintas opciones para poder apalancarte en mi caso me ofrecen hasta un 125x ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que si yo entro al mercado de futuros quiero operar Bitcoin contra USDT y quiero por ejemplo pensar que Bitcoin va a subir lo que haré es abrir una posición de compra en long long cuando se hace un long quiere decir que tú estás comprando que piensas que el precio va a seguir subiendo cuando hablamos de 125x quiere decir que estás apalancando tu capital el dinero que tú tienes en la cuenta por 125 déjame hacerte un simple ejemplo para que puedas ver esto tú imagínate que tú tienes 1000 euros ¿de acuerdo? en tu cuenta y tú entras a una operación long en compra porque piensas que va a subir en 125x de apalancamiento lo que va a suceder es que tú estarás entrando en ese long en esa compra con 125.000 euros tú tienes 1000 euros en la cuenta pero como te estás apalancando por 125 estarás haciendo una operación como si tuvieses 125.000 euros ¿qué quiere decir eso? que si sube vas a tener las ganancias que tendría alguien que estuviese poniendo 125.000 euros y abriendo una compra en bitcoin normal sin operar futuros es decir tú imagínate que yo por ejemplo voy a comprar bitcoin sube un poquito y el dinero que he puesto pues dependiendo del dinero obtendrá una ganancia imagínate que bitcoin sube un 1% pues una persona que ha abierto una operación con 125.000 euros estaría ganando el 1% que el 1% serían 1250 euros pues aquí lo que va a suceder es lo mismo contigo tú no tienes ese dinero tienes solo 1000 euros pero estarás teniendo las ganancias que tendría la persona que ha invertido 125.000 ¿por qué? porque te estás apalancando con 125x entonces si subes un 1% te ganarás 1250 euros y habrías duplicado el capital que tienes en la cuenta gracias a esa operación con solo el movimiento del 1% ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si de repente esa operación va hacia abajo y pierde un 1% también tú acabas de abrir un long y como acabas de abrir un long acabas de abrir una operación que va en compra que va para arriba si baja un 1% te liquida la cuenta literalmente pierdes todo el dinero ¿por qué? porque las pérdidas de un 1% a alguien que ha invertido 125.000 euros serían 1250 euros y para esa persona no supondría un problema porque solo le ha bajado un 1% el capital de su cuenta pero en tu caso que solo tienes 1000 euros y te estás apalancando 125x si pierde un 1% te liquida la cuenta porque tú solo tienes 1000 euros en tu cuenta 1000 euros de margen entonces si va por debajo de los 1000 euros literalmente pierdes la cuenta con lo cual apalancarse tiene un altísimo riesgo ahora tú tienes distintas opciones ahora vamos a ver esto puedes ver aquí que tiene 125x pero también tiene 100x tiene 75x puedes ponerle 8x o puedes entrarle con 18x es decir tú puedes poner cuánto apalancamiento quieres en tu cuenta si tú vas con un 10x quieres decir que si pones 1000 euros actuarías como alguien que tiene 10.000 euros en su cuenta con lo cual sube un 1% pues bueno son 100 euros para arriba 100 euros para abajo con lo cual no estarías perdiendo todo el dinero que tienes en tu cuenta si baja un 1% y has puesto que va a subir ¿por qué? porque perderías 100 euros irías en pérdida de 100 euros pero seguirías teniendo 900 de margen entonces esto es muy importante que lo entiendas después tú puedes abrir una orden directamente en el mercado si quieres de repente que se compre ya sin importar el precio de entrada tú puedes poner la cantidad que quieres invertir vamos a poner 100 dólares en este caso y yo estaría comprando 100 dólares a precio de mercado entonces se me ejecutaría la orden literalmente al toque pero si le das a limit aquí es algo muy interesante ahora tú puedes poner imagínate que bitcoin llega a los 38.000 dólares entonces le pondrías precio límite 38.000 si toca los 38.000 quiero que se compren 100 dólares de bitcoin entonces le darías a long y estarías comprando 100 dólares cuando esté llegando 38.000 ahora depende del apalancamiento que tú tengas ese dinero va a ser mucho más porque si tú pones 100 dólares a 38.000 si tienes un apalancamiento de 125x pues estarías multiplicando tu dinero por 125 entonces estarías abriendo una operación de 12.500 dólares tan solo con 100 dólares en tu cuenta entonces obviamente si sube perfecto porque irás ganando bastante dinero pero como baje te liquida la cuenta y te quedas sin los 100 dólares y ya está ahora para poder evitar este tipo de situaciones se suele poner un take profit y un stop loss es decir imagínate que bitcoin toca los 38.000 dólares yo digo que va a subir pero para asegurar ganancias cuando toque los 38.400 dólares quiero que se cierre la operación entonces tú ahí podrías calcular cuánto dinero estarías ganando imagínate que tú dices vale yo quiero asegurar la operación y que no tenga muchas pérdidas entonces imagínate que tú compras en 38.000 dólares pero si baja a 37.800 quiero que se cierre la operación entonces ahí lo que pasaría es que tendrías pérdidas pero las reducirías porque digas mira cuando toque este precio quiero que se cierre literalmente porque si sigue bajando quizás perderías más entonces esto sirve para asegurar ganancias y para asegurar pérdidas para que no pierdas mucho y para que cuando ya llegue a cierto objetivo se cierre la operación con ganancias porque de repente la operación puede ir así y de repente se te tuerce pum y se va para abajo y tú vas ganando y de repente pum pierdes la cuenta porque no has puesto un take profit y no has asegurado las ganancias entonces esto es importante que lo puedas entender si vamos aquí puedes ver un poco el historial de órdenes que he tenido la última semana voy a darle historial de órdenes semana y yo he tenido ganancias pero también he tenido pérdidas por ejemplo aquí le dije que quería comprar en 44.000 y empezó a bajar 43.983 y directamente se cerró yo por ejemplo hice una operación de 24.000 dólares pero yo no tenía 24.000 dólares en la cuenta entonces estaba operando ¿qué? apalancado entonces aquí podría ver exactamente todos los detalles de la operación pero igual que estas operaciones he tenido también operaciones en las que he estado generando ciertos ingresos por ejemplo si me voy a historial de operaciones aquí puedo ver por ejemplo que en la última ocasión pues estuve perdiendo unos 80 dólares más o menos pero si sigo bajando por aquí puedo ver las ganancias y las pérdidas que he ido teniendo puedo ver todas las operaciones que he ido realizando igual que pérdidas también he tenido ciertas ganancias 24 dólares 14 dólares 9 dólares 8 dólares 3 dólares 24 dólares puedes ir viendo por aquí todas las ganancias que también he ido teniendo y al final estoy aprendiendo de futuros porque también esto tiene mucho que ver a la hora de soporte resistencias el mercado ya está creado entonces tú solo tienes que entender el mercado y analizar el mercado entonces si tú te pones en una criptomoneda específica o en un par que domines y tengas la habilidad la destreza para poder saber cuándo van a reaccionar dependiendo de qué soporte qué resistencias también noticias fundamentales pues si hay una guerra obviamente las criptos se van a ver afectadas pues predecir todos esos movimientos a ti te pueden ayudar a generar varios beneficios puedes seguir viendo por aquí también por ejemplo sigo bajando aquí gane 58 31 dólares 2 dólares aquí perdí 6 perdí 6 4 aquí ganado 10 y todo esto ha ocurrido solo en el mes de febrero ahora te quiero enseñar algo que te va a llamar muchísimo la atención porque si de por sí las criptomonedas ya son volátiles imagínate si tú operas en criptomonedas apalancado o sea la volatilidad aún es mucho más alta aunque quizá te estás preguntando vale Mark puedo ganar dinero comprando y si sube perfecto pero también lo puedo hacer vendiendo la respuesta es sí vas a poder ganar dinero si el mercado se va para abajo entonces tú imagínate que Bitcoin ahora mismo está en 37.500 y sigue bajando por esa bajada cuanto más baje si tú pones que va a bajar y cuanto más baje más dinero vas a ganar porque no importa si sube o si baja el apalancamiento lo podrás tener igual en las subidas y en las bajadas con lo cual si tú por ejemplo pones que baja y desde la bajada que tú has puesto ha bajado un 10% te estarás ganando el 10% proporcional al dinero que sería en el caso del apalancamiento que te hayas puesto imagínate que tú tienes volvemos 100 euros has puesto 125x estás operando como si tuvieses 10.500 euros has puesto que bajaba y ha bajado un 10% ¿cuánto te estarás ganando? pues el 10% de 12.500 euros que serían 1.250 euros entonces de esta forma es como funciona el apalancamiento es como funcionan los futuros igual que puedes ganar mucho dinero puedes perder también mucho dinero te voy a enseñar un dato muy perturbador que cuando lo veas la verdad creo que te vas a poner las manos a la cabeza vamos a ver eso hay un canal en telegram que se llama Binance Futures Liquidations vamos a ver esto esto es una barbaridad porque tú puedes operar en futuros no solo en bitcoin contra el dólar USDT sino que puedes operar en teta USDT que es una criptomoneda no es que sea una teta en que bueno puedes estar ganando dinero en la mayoría de las criptomonedas gracias al apalancamiento en futuros es decir también está la opción de por ejemplo Shiba que tú lo puedas operar a futuros en la bajada y si bajas Shiba ganas dinero si subes Shiba también ganas dinero hay criptomonedas que tienen más volatilidad que el bitcoin esto lo sabéis entonces también es muy interesante ver que ciertas criptomonedas pueden estar ganando dinero gracias a los futuros y al apalancamiento pues bien en este canal de Telegram te están enseñando todas las personas que están perdiendo dinero en estos momentos en Binance que se les están liquidando las operaciones en futuros por ejemplo aquí puedes ver en la última liquidación que alguien que pensaba que Teta iba a bajar le han liquidado el short ¿por qué? porque el mercado ha ido para arriba entonces Teta ha subido ¿qué ha pasado? que esa persona pues el margen que tenía se lo ha comido porque ha subido y de repente ese short le han liquidado 51.000 dólares al precio de 2.84 pero es que esto no es todo o sea aquí puedes ver todo por ejemplo aquí puedes ver un short liquidado en Bitcoin de 650.000 dólares alguien que tenía en el futuro 650.000 dólares a tomar por saco es decir se le han esfumado ha perdido 650.000 dólares en ese futuro en ese short en este caso alguien en Shiba ha perdido 50.000 dólares hoy a las 11.50 de la mañana porque ha abierto un long pensando porque ha abierto un short pensando que iba a bajar ha ido para arriba 50.000 dólares para afuera aquí podemos ver alguien que ha perdido un Bitcoin 253.000 dólares que tenía abierta una posición de short de que seguiría bajando y Bitcoin ha rebotado ha ido para arriba 250.000 dólares perdidos aquí lo mismo 250.000 también en 37.146 y aquí puedes ver en este canal de Telegram todas las personas que están perdiendo dinero y les están liquidando los trades ya sea long que quiere decir que va para arriba o short que quiere decir que piensas que va a ir para abajo y que están perdiendo todo ese dinero o sea es una barbaridad todo lo que podemos ver por aquí este es un canal de Telegram que puedes acceder gratuitamente hay 118.000 personas y es impresionante ver como las personas están perdiendo tanto dinero de repente 500.000 dólares pum perdidos 600.000 200.000 50.000 ¿por qué? porque si tú abres una operación pensando que el mercado va a bajar y de repente te sube y vas muy apalancado ¿qué va a pasar? que no vas a tener margen para que si sube un poco y después sigue bajando en esa subida un poco ya te ha liquidado la cuenta en cambio si tú tienes más margen o actúas con menos apalancamiento ¿qué va a pasar? que si sube un poco y después sigue bajando como tú lo hayas puesto pues al final acabarás en ganancias ¿por qué? porque la cuenta no se te ha liquidado porque sigues teniendo el dinero ahí pero aquí lo que ha pasado es que la gente se sobreapalanca demasiado y hay veces que uno toma riesgos entonces si tú quieres iniciarte en el mundo de los futuros yo personalmente te recomiendo que empieces con un 5x con un 3x con un 2x y te recomiendo que empieces con algo que no te duela mucho y que puedas ir creciendo significativamente yo por ejemplo compré un curso de 1000 dólares del cual estoy súper agradecido sigo aprendiendo bastante de futuros estoy bastante enfocado en ello pero sigo siendo un aprendiz entonces yo todos los días voy aprendiendo y os voy compartiendo un poco cómo va el proceso también os digo que antes de comprar ese curso antes cuando yo conocí los futuros me lancé a la piscina y sabéis que pasó que yo nada más conocer los futuros apenas 2 meses después pierdo 16.000 dólares en 2 horas haciendo futuros de hecho te lo voy a preguntar te gustaría que hiciese un vídeo explicándote cómo yo perdí 16.000 dólares en 2 horas qué fue lo que me pasó porque te estoy hablando de hace 2 navidades anteriores bueno fueron las peores navidades de mi vida literalmente lo pasé muy mal y fue un golpe muy duro para mí a nivel económico en ese entonces pero también te digo que al final todos son enseñanzas y todos son errores así que al final yo soy una persona que toma bastantes riesgos y bueno eso me ha ayudado a tener buenos beneficios y que hay a veces que me salgan bien las cosas pero hay otras veces que no me han salido tan bien si te gustaría que hiciese un vídeo de cómo perdí eso déjame un buen like y sobre todo déjamelo en los comentarios oye déjamelo saber y también me encantaría saber tu opinión ¿conocías los futuros? ¿no los conocías? ¿qué te ha parecido? oye si vas a empezar como te digo con poquito maneja tu riesgo y ve aprendiendo porque puedes llegar a ganar mucho dinero es una oportunidad muy interesante pero también puedes llegar a perder muchísimo porque literalmente estás apalancándote y los mercados siempre te van a ganar entonces si no sabes cómo funcionan el mercado siempre te va a ganar por eso la mayoría de las personas pierden y muy pocas son las que ganan entonces es importante entenderlo es importante poder ir aprendiendo y al final tener la destreza para poder llegar a ciertas habilidades así que nada muchas gracias por ver este vídeo gracias por acompañarme hasta aquí déjame un buen like una vez más te lo agradezco un montón y oye la familia sigue creciendo cada vez somos más personas suscritas suscríbete para no perderte ningún vídeo más porque la verdad me encanta hacer estos vídeos y voy a seguir esto tan solo es el comienzo del canal así que gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!